Música Esta que canta tan deprisa es la canción de la risa Esta que canta tan deprisa es la canción de la risa Hola mis queridos rabios, mis pequeños, súper inteligentes Nos volvemos a encontrar después de la clase del día de hoy que hicimos en la mañana A ver quién se acuerda cómo se llamaba la clase de la mañana Sí señores, se llamaba el color Ay, ¿dónde se me fue mi color? Se llamaba el color Por acá se me había escondido, mire El color verde El color de la esperanza Vamos a pegar por acá nuestro color verde Y vamos a conocer, vamos a recordar Por aquí les voy a mostrar un polo de color verde Tengo también por acá un matamosca de color verde Las hojas de las plantas, ¿se acuerdan de qué color son? Sí, las hojas de las plantitas son de color verde Muy bien También las manzanas hay de color verde Hay manzana color rojo y hay manzana color verde, ¿no? Esta es la manzana verde Y nuestra tortuguita, ¿quién me dice de qué color es nuestra tortuguita? ¿Se acuerdan qué color es? Sí, nuestra tortuguita también es de color verde ¡Green! Ahí está nuestra pequeña tortuguita de color verde Por ahí, ¿han visto a un dinosaurio? ¿Sí? ¿Y de qué color es nuestro dinosaurio? ¡Verde! Sí, nuestro dinosaurio también es de color verde Miren, qué bonito es nuestro pequeño dinosaurio Por ahí, ¿alguien le gustan las verduras? Dijimos que las verduras son alimentos nutritivos Y por acá he traído una verdurita ¡Tan, tan, tan, tan! Ahí tenemos un brócoli Que pertenece a la familia de las verduras Y es de color verde ¡Muy bien! Es de color verde ¡Sí, señor! Es de color verde Por acá tengo una fruta también que es jugosa Suavecita Que la mamita a veces les manda a la nochera O les compra también para comer en casa Un hombre empieza con P Y termina con la A ¡Sí! ¡La pera! ¡Ah, miren! Tenemos una deliciosa y jugosa pera ¿Y de qué color es nuestra pera? ¡Sí, verde! ¡Muy bien! Nuestra pera es de color verde-grin ¡Yay! Por acá voy a poner a mi amiga pera Y también he traído también otra verdurita Que cuando la mamá prepara ceviche Le echa, sale ese juguito Las ensaladas también lo usa la mamá En el tecito Ahora que está haciendo frío También unas cuantas gotitas Se llama Nuestro señor limón ¿Y de qué color es nuestro limón? Nuestro limón es de color verde-miren ¡Ah, verde nuestro limón! ¡Muy bien! Ahora que ya les mostré Todo Frutas Verduras Nuestro animalito de color verde Papitos Ustedes están ahí con nuestros pequeños Les voy a mostrar La página del libro De matemáticas Miren Tenemos acá A un sapito ¿Y qué vamos a hacer con nuestro sapito? Vamos a arrugar pedazo de papel de seda De color verde Y vamos a pegarlo sobre el cuerpo de nuestro sapito Si no tenemos papel cedita No importa Lo hacemos con papel crepe ¿Ya? Porque de repente no tenemos en la casita Papel cedita Cogemos papel crepe Lo arrugamos Y vamos a pegar En nuestro sapito ¡Sí señor! ¿Qué vamos a pegar? Papel En nuestro sapito ¿Y de qué color? Verde De color verde Muy bien Muy inteligente Son muy pequeños De color verde Vamos a pegar En nuestro sapito ¿Y de qué color? Verde Un sapito verde Vivía en el río En trojas y flores Que se llama río Y con sus manitas Daba palmadita Y con sus patitas Daba de saltito ¡Co, co, 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 cro! Cro, 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 cro Cro, 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 cro Cro, 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 cro Nuestros sapitos de color verde ¡Yé! Hoy día hemos trabajado El color verde ¡Muy bien! Y para reforzar Nuestros colores Ya que hemos trabajado, también les voy a ir diciendo, la página 11 de nuestro mismo libro de matemática. Miren, vamos a reforzar los colores que ya hemos trabajado. El rojo, sí, señor, sí trabajamos el rojo. El azul, también lo hemos trabajado. Y el amarillo, vamos a trabajar estos tres colores. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a desglosar de las hojas de los troquelados las imágenes y vamos a pegarlas en los casilleros según el color que le corresponde. T1, ¿ya? ¿Qué colores vamos a trabajar? El rojo. El azul. Y, por supuesto, el amarillo. Vamos a reforzar los tres colores que ya hemos trabajado. Sí, vamos a hacer como un casinito de colores. Ahí está asomando el rojo. Por aquí está asomando el azul. Y más abajito está asomando el amarillo. Y, rojo, red, azul, blue y amarillo, yellow. Vamos ayudando a la amiga inglés a recordar también los colores en inglés y en español. Muy bien, muy bien, mi pequeño. Ahora sí, me voy despidiendo y nos estamos viendo en nuestra próxima clase. Verde, ¿ya? No nos olvidemos. Hoy día hemos aprendido el color. ¿Qué color hemos aprendido? Verde. Sí, hemos aprendido nuestro color. Verde. Verde, verde, verde. Verde, verde, verde. Color de la esperanza. Verde, verde, green. Muy bien. Esto que canta tan deprisa es la canción de la risa. Esto que canta tan deprisa es la canción de la risa.